Ha sido una demanda tan anhelada por años que cada nueva noticia o anuncio que circule en torno al tema es bien recibido. Y es que el cruce en el canal de Alcagua en la provincia de Chiloé ha sido un tema complejo, debido a los problemas que retrasan o interrumpen la conectividad por falta de naves o barcazas de mayor tamaño. Fue la presidenta de la nueva Asociación de Municipios de Chiloé y alcaldesa de Curaco de Vélez la encargada de dar a conocer los nuevos anuncios llegados desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ha enviado la carta de ofertas que quedó comprometida en la reunión que sostuvimos con la ministra del ramo, donde estaba presente también el Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones y el alcalde de la comuna de Quinchado, don René Garcés, junto al equipo de concejales de ambas comunas. Se ha invitado a 27 empresas a participar de este proceso. Esperamos que se cumplan con los tiempos. Nuestros vecinas y vecinos merecen dignidad y también merecen una buena conectividad. Esperamos que la empresa esté operando lo más pronto posible para poder dar una solución a la conectividad en el canal de Dalcaue. Recordemos que la ministra de Transporte visitó Chiloé para reunirse con alcaldes y concejales y dar a conocer la voluntad de avanzar en el tema. En esa oportunidad, la Secretaria de Estado afirmó que lo importante es contar con naves de mayor tamaño por sobre la cantidad de estas. También resaltó la importancia de mantener informada a la comunidad de Chiloé sobre cada avance que se dé en el proyecto del nuevo subsidio, como esta invitación a las empresas para presentar cotizaciones y ver quién se adjudica la operación del transbordo en el canal de Dalcaue. Gracias por ver el video.